Y al principio fue la luz. Y al principio fue la luz. La luz. Y al principio fue 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 la luz. Música Estrellas en el cielo. Están aquí en perfumes y colores. Y al principio fue la luz. Y al principio fue la luz. Y al principio fue la luz. Es el beso de los dioses de la naturaleza. Y al principio fue la luz. Y al principio fue la luz. La luz. Y al principio fue la luz. Y al principio fue la luz. Y al principio fue la luz.